¿Cómo andamos? Hermano, ¿cómo andamos? Buenos días, buenos días, auditorio. Pues ayer vino Adán Augusto y su discurso fue directo de conciliación. No sé si le vayan a hacer caso, pero se necesita la reconciliación en el estado de Morelos. Se necesita que se repiense en el pueblo que no se está haciendo. Están jugando con sus propios intereses, alguno queriendo ser gobernador al precio que sea, así sea el caos, así sea la incertidumbre, así sea lo peor. Necesitamos reentender las cosas y que lo más importante es la entidad, por un lado, y que el partido siga avanzando. Adán Augusto fue muy claro en el sentido de que todo se vale menos por ese pie. Aquí se ha hecho todo, sobre todo ponerse el pie, porque no se ha pensado en la entidad, sino solamente en ciertos grupúsculos que hasta el momento lo único que han demostrado es que les interesan sus intereses personales y de unos cuantos. Ligados, inclusive algunos bajo la sospecha del crimen, pero les tiene sin cuidado lo que se diga y como se diga, se siguen presentando automáticamente hasta sin invitación. Adán Augusto me parece que es un hombre que tiene la suficiente capacidad y alguien decía que es el prototipo de lo que es la cuarta transformación, la continuidad de la cuarta transformación. Y no sé si le alcance, no sé si tenga el tiempo suficiente como para pensar en que pueda ser él el candidato. Me parece que Claudia lleva una buena delantera. Pero en el caso acá de Morelos, Rafael Reyes volvió a demostrar que tiene los suficientes argumentos como para poder estar considerado como uno de los principales con posibilidades de ser el candidato. Por un lado, Margarita que definitivamente sería la mejor opción en caso de que sean mujeres, pues porque las otras no tienen definitivamente ninguna posibilidad. La graquista Lucía Pesa cada vez esfuerza más por ser la persona que no tiene la, que demuestra que no tiene los argumentos sólidos como para ser la gobernadora. Nunca lo ha, nunca ha mostrado capacidad más que parlamentaria y eso bastante relativa. Y en el caso de Sandra, bueno, pues creo que ya decirlo, ya me he cansado de hacerlo. Verdad, es una vacilada, no tiene ningún sentido hacerlo. Y por el lado de los hombres, me parece que el otro sería Juan Salgado Brito, precisamente por no tener el equipo, por ser una persona neutral totalmente. Pero Rafa Reyes ha mostrado capacidad en el municipio de GTP. Trabajo pese a las adversidades y al poquísimo presupuesto con el cual se cuenta. Y aún así sigue adelante. Y ese poder de convocatoria que desde luego tiene, hay estructura la suficiente como para poder hacer las cosas perfectamente y de ahí radiar del centro hacia la periferia. Ojalá y se tomen en cuenta todo ese tipo de consideraciones, pero sobre todo ese lenguaje que ha manejado Rafael y Margarita, que ha sido de total respeto. Han hecho todo lo posible por instarlos a la violencia verbal, por hacerlos que caigan en las trampas del contéstame. Y hasta el momento, tanto Margarita como Rafael y el propio Juan Salgado se han mantenido precisamente al margen y dentro del marco de respeto. Bueno, ahí están los que deben ser los candidatos. Los otros, bastante discutibles. Mercado, no tiene tampoco sentido hablar de él. Me parece que si no pudo con movilidad y transporte, pues menos va a poder con el Estado, que tiene mucho dinero. Pues sí, tiene mucho dinero. Agustín Alonso también tiene mucho dinero. Ya sabemos todo lo que hay. Entonces no tiene ningún sentido. Si vámonos por el dinero, pues entonces, pues a quién traemos. No quiero ni siquiera hablar de nombres. Aquí se trata de pensar en el Estado y creo que estos tres que estoy citando me parecen los más adecuados. Adán Augusto, tiene usted la suficiente capacidad del talento y sobre todo la convicción de la cuarta transformación. Difícilmente va a poder ser el candidato, pero si lo es, me parece que en usted el país estaría en buenas manos. En fin, como siempre, vámonos y vámonos por la libre. Muy buenos días.